La Municipalidad Provincial de Guaura, a través de la Gerencia de Desarrollo Humano, desarrolló con gran éxito la primera fecha de la ciclovía 2015. El burgomaestre provincial Humberto Barba Mitrani dio apertura a este evento, donde agradeció la participación de la ciudadanía, a quienes invitó a sumarse a estas actividades que se realizarán los domingos hasta el mes de octubre. En parte, en cumplimiento, como dije hace un momento, de las propuestas que nosotros hicimos en campaña, de fomento al deporte en todos los niveles, y también como parte del cumplimiento de algunas metas que tenemos para conseguir los incentivos que da el gobierno central para que significarían más obras, más transferencias económicas a la municipalidad, y por ende mayores beneficios o mayores obras aquí en la comunidad. Ese es el fin. Ya tenemos doble finalidad y creo que esto apunta a bien. Ha habido una muy buena participación este primer día y esperamos que en los domingos que vienen, obviamente esto también se vaya incrementando, porque de lo que se trata es que las familias completas participen. ¿Ha superado la expectativa? Sí, sí, creo que estamos muy contentos por ello y de eso se trata, que la familia completa participe, de poder integrarnos todos, tanto como ciudadanos también, ser una familia, porque aquí no solamente incentivamos el deporte, sino la identidad también, la identificación con nuestra ciudad. Finalmente la actividad tuvo como lugar de concentración el parque infantil de la playa Chorrillos, donde niños y padres de familia disfrutaron de un show infantil, donde participaron la agrupación Los Payasos de Huacho. Ha habido tres bloques específicos, un bloco que es específico de lo que era el Centro Adulto Mayor, el otro bloque pertenecía al tema de lo que es la Municipalidad Provincial de Huabra, con todos los servicios que se da, el tercer bloque es el tema de las bicicletas y el ajedrez, y el último bloque es el de la Deportivo, donde hay un campeonato de boli por nueve fechas, donde se va a sacar campeón de la ciclovía. También hay un campeonato acá en el Paolo Guerrero, en el César Cueto, se está llegando también por nueve fechas, donde se va también al campeón de fulbito de la ciclovía. Y lógicamente el badminton y el skateboard, y acá va a ser la fiesta infantil a las once y media, ya están llegando los payasos, ya están llegando ya la gente, a las once y media se empezará un espectáculo. Con todos los payasos hoy estamos en su día, un saludo para ellos, su día y lógicamente ellos se han aunado a su ciclovía, van a estar todos ellos acá, los que están conformados en una asociación, toda la asociación en plena va a estar el día a las once y media acá, en el parque infantil. Las próximas fechas de la ciclovía se realizarán los días 14 y 28 de junio, 18 de julio, 9 de agosto, 6 y 20 de septiembre, 4 y 5 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!